Antes de empezar con este video quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas de Nicaragua Los tengo en mis oraciones para que termine pronto por todo lo que están pasando Y que todo se solucione Les deseo mucha fuerza y que Dios los bendiga Bueno yo no sé últimamente a mi que me pasa que cada dos o tres videos ya tengo otra vez bigote Pero es que no entiendo, o sea ni me quiere salir poblado ni me quiere dejar de salir Pero en fin, el día de hoy vamos a hacer un video diferente, algo que jamás en mi vida había hecho Hace algunos días ya los invité a mi cuenta de Twitter a que me dejaran sus preguntas incómodas, sus preguntas un poco picantes Preguntas que quizás en algún momento dado les surgieron sobre mí, pero que quizás les dio pena hacerme Por eso por medio de mis otras redes sociales los invité a que usaran el hashtag PreguntasIncomodasNB Que eso también lo dije en el video pasado Y pues estoy muy feliz porque muchos de ustedes participaron Entonces en el día de hoy voy a responderlas todas, o bueno la mayoría porque muchas personas preguntaron muchas veces Entonces voy a escoger las preguntas más calientes, más incómodas Disculpen si me notan un poco raro, un poco congestionado Es porque he estado enfermo estos días, hoy ya me siento un poco mejor Pero no me he recuperado completamente, entonces lo siento Sin hablar más miércoles, vamos a comenzar ¿Fantasía sexual? Empezamos bastante fuerte y no, no tengo ninguna fantasía sexual determinada Quizás en algún momento dado esto cambie, pero por ahora estoy bien ¿Llegaste a ver a tus papás teniendo relaciones? No, gracias a Dios no, nunca los he visto y ojalá nunca los vea Porque muchos amigos se me han comentado de que si los han visto a sus papás, no a los míos obviamente Y les ha creado un trauma, entonces pues prefiero, pues no sé, evitarlo ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? La verdad nada, es que como ustedes pueden ver en esta carita de ángel, yo soy un angelito Entonces pues, nada ¿Qué prefieres? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Yo realmente preferiría una cara bonita porque un cuerpo sexy sería objeto para que los demás hombres morbosearan Pero pues no sé, me quedo con cara bonita ¿Alguna vez pasarías tu número de celular? Bueno, esto no es una pregunta incómoda y además que ya lo he hecho, ya hubo una dinámica Es más, hay un video que dije que daba mi WhatsApp y esto pasaba Entonces pues no sé si no lo han visto allá ni lo ven Se fue creo que el primer video que subí este año Entonces pues, si ese video llega a gustar más de lo que ya ha gustado De pronto haré nuevamente una dinámica pasándoles a ustedes mi número de celular ¿Cuál fue tu peor experiencia en público? Uff, hay varias, hay varias pero yo creo que la que más me marcó fue una vez en el colegio Cuando era muy muy pequeño No tenía hambre, no tenía hambre, tengo que serles sinceros No tenía hambre y decidí comprarme un chocorramo Y yo creo que muchos de ustedes ya sabrán por dónde van los tiros de la escopeta Resultó que me causó un estreñimiento estomacal ese chocorramo Que es un ponqué que venden aquí en Colombia Entonces yo recuerdo que entraba a las 12 del mediodía a mi colegio Y salía a las 6 de la tarde El ponqué yo me lo comí a las 3 de la tarde Y pues, ya que sucedió todo esto, me poposí Y no sé, fue súper traumático pues porque tenía clase O sea, eso fue en el descanso Me hice popo en el descanso Y cuando fui a entrar, muchos de mis compañeros empezaron a notar ese mal olor en el salón Y pues yo me sentí mal y finalmente descubrieron que había sido yo Pero para mi sorpresa, la compañera que se sentaba al lado mío Porque eran puestos de a dos Como que trató de consolarme y me dijo que tranquilo Pero a la vez era como Tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien Entonces no sé, eso fue como después de ahí Eso fue como súper raro convivir con mis compañeros Pero tuve buen apoyo moral de parte de todos O sea, estuvo bien, estuvo bien ¿A los cuántos años perdiste tu virginidad? Bueno, para sorpresa de muchos, yo aún soy virgen No mentira, yo perdí mi virginidad hace poco Hace más o menos 2 años, 3 años ¿Cuándo es tu cumpleaños y de qué color son tus calzones en este momento? Dos preguntas lógicamente conectadas Mi cumpleaños es el 13 de agosto Y no tengo calzones Cuéntame algo que tus papás no sepan Bueno, en realidad mis papás y yo tenemos mucha confianza Somos muy amigos Me quieren, pero como amigo No mentira, yo con ellos tengo mucha confianza Entonces pues, realmente lo que no sepan Lo van a saber con este video Entonces pues ¿En qué posición lo hiciste la última vez? Pues normalmente el chocolate yo lo hago en la misma posición que lo hago siempre ¿Te has masturbado? Y en caso de que sí, ¿con qué? Con una dona ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Esta pregunta me gusta bastante Porque sí, tuve un rechazo súper horrible Eso fue en el colegio cuando estaba en octavo grado, creo Hay una chica a la cual voy a ocultar su nombre por derechos de privacidad Y ella en realidad me gustaba muchísimo Y no solo a mí, sino también a mis amigos Entonces yo me le acerqué un día común y corriente Y le dije Pues Luisa, tú me gustas mucho Entonces pues, no sé ¿Quieres ser mi novia? Fui bastante directo Y creo que esa fue una de las primeras veces en las que yo hice algo así Y ella literalmente me respondió Lo siento, pero es que me pareces muy feo Y desde ahí jamás volví a confesarmele a ninguna mujer ¿Tendrías sexo con alguien que acabas de conocer una noche? En mis cinco sentidos diría que no, que no lo haría Pero esta noche cuando esté muy borracho, llámame y me preguntas No, hablando en serio, no lo haría Jamás lo haría Ni borracho, ni consciente, ni no Es que nunca se sabe qué enfermedades de transmisión sexual se pueden tener Entonces, ojo con eso manito Y bueno, esa fue la última pregunta Hubieron muchas, muchas más preguntas en mi Twitter Pero eran preguntas que ya muchas de las personas que aparecieron en este video también hicieron O sea, preguntaron muchas veces Si quieren que hagamos una segunda parte de preguntas incómodas Ya sea por Twitter, por Instagram, por Facebook, no sé Denle like a este video y trataré de traer el próximo video de preguntas incómodas lo más pronto posible Muchísimas gracias por ver el video No olviden suscribirse si aún no lo están Y si ya no están, activen la campana de notificaciones que aparecerá al lado del botón de suscrito Eso es muy importante porque YouTube está fallando mucho Y pues, ajá Pero pues eso, nos vemos muy pronto con nuevos videos, con más contenido Y espero que estén muy bien Chao, chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.